Hola, muy buenas tardes, yo soy la cuerva del roble y estoy presentando algunos de mis trabajos Ay, no quiero, allá algunos se ven ahí los apellidos Aquí estoy haciendo un trabajo, este es un trabajo de un amarre, aquí está, ya bien preparado, todo está bien ritualizado Las velas no nomás se prenden ellas, sino se conjuran, se consagran Allá también, allá estamos dominando el espíritu de una mujer Acá voy a hacer un trabajo de un juicio, por eso las tengo allá las santísimas Color verde para que ayuden a salir a este hombre Ahí tengo más trabajitos, este es el que acabo de hacer ahorita Es un amarre de amor de dos personas Que se aman, que se quieren, que se necesitan Pero pues que a veces por trabajos de brujería y de magia negra y de salvaciones están No están juntos, a veces es así esto Pues los separan, a veces los chismes de la misma gente Que no los deja en paz Este es mi altar, este es mi altar de trabajos Tengo mi altar donde atiendo a las personas Allá tengo más santísimas Tengo mi altar donde atiendo a las personas Ahí tengo a mi diablo Con algunos trabajos también Todos tienen trabajos, todos están trabajando Los trabajos de amor, pues ahí están Yo soy la Cuerva del Roble Si quieres hacer un trabajo de amor, de sanación, de retiro Márcame al 81 16 58 40 84 O al 20 49 15 15 De la área donde estés Márcame, mandame un whatsapp O a mi facebook, Eric Maldonado O en la Cuerva del Roble Saludos y bendiciones